Bueno, el día ha llegado. Hoy vamos a probar esta cosa. Y tú te preguntarás, ¿qué es esta cosa, Sergi? Yo te lo explico. Este cacharro es el Flying Heroes de Sonic el erizo, el cual pues está así súper chulo porque tiene a Sonic y a Tails para volar y pues como veis vuela. Y el niño está como, yeah, Sonic y Tails vuelan de verdad, esperemos que no me caguen encima. Así que esta cosa tiene que ser probada porque muchos de vosotros queríais que lo probase. Pero bueno, ¿en qué consiste esto? Pues básicamente tendremos, como pone aquí, hay pasos a seguir. El paso número uno, que es tirar de esta cosa. El paso número dos, disfrutar, supongo. O a lo mejor el paso número dos es ser... Y el paso número tres que lo invento yo, que es, pues defraudar hacienda. Así que no perdamos más el tiempo. El paquete está bien compuesto, está robustito, no era muy caro la verdad. Así que, pues vamos a ir fuera a probarlo, ¿o no? Ya ha llegado un nuevo cacharro volador de Sonic y Tails. ¿Sonic por dónde es? Y yo qué sé, si no veo una mierda. Son héroes que vuelan. Es verdad. Tira de la cuerda y haz que Sonic y Tails vean el mundo. Gira, gira y gira. ¡Sonic, gira! Mándalo al aire, al espacio, a la agencia tributaria. Cómpralo o evade impuestos. Bueno chicos, estamos en el exterior porque evidentemente si este cacharro vuela tenemos que, en fin, evitar un techo pequeño y bajito. Así que vamos a probar esta cosa, ¿de acuerdo? Pero tenemos que abrirla antes, así que vamos a proceder a recortarlo. Vale, vamos a ver. Tenemos a mi cámara Giuseppe y a mi comentarista Topanga. Vale, a ver Giuseppe, vamos a ver. Amplía aquí, que esto es, vamos. Espérate, no puedo. Vale, ok. ¿Cómo se abre esto? Uy, 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 que se cae. Aquí para abrir la caja. Esto se me da muy mal, ¿eh? ¿Dónde está Andrea Compton para hacer el unboxing de las Barbies? Vale. Por abajo es más fácil. ¿Sí? Topanga, pues ya ha empezado. Por abajo es más fácil. Vale, procedo a. Es que difícil es esto. Yo voy a decir, no intentéis esto en casa ni nada, pero a ver, es un juguete al final, quiero decir. Está pensado para que lo hagas en casa, o bueno, en este caso en el exterior. Vale. No consigo que salga. Ah, es que me queda otra cuerda. Seguimos. Bueno, lo tenemos fuera. Vamos a empezar por analizar esta cosa. Esto es algo que en teoría gira. Y ya veremos, porque normalmente la cosa que compro está rota, pero bueno. Está bonito, está bien pintado. Está chulo. Lo que pasa es que no entiendo por qué tiene las colas. Ah, bueno. Ah, vale. Ok. Lo vamos a dejar en un sitio seguro. Como es el suelo. Abandonado. Abandonado. Veo. Uy, casi corto la cuerda de esto. Casi me carga el juguete. Bueno, normalmente esto en la tele no lo enseñan, pero esta es la parte chula, ¿vale? La parte en la que tienes que demostrar que puedes cortar esto sin liarla. ¿Es este el Dark Souls de los envoltorietos de juguetes? Ya está. No viene nada más, ¿no? Vale. Bueno. Vamos a dispensar esto en el suelo. Y las tijeras. Vale. ¿Topando? Gracias. Está bien. Está limpio. Iba a decir, pero es que no tiene pilas o algo. Me voy a dejar un poco. Me da miedo apretar por si me lo cargo. Vale. ¿Creéis que funcionará? Yo confío. Vale. Menos malo. Porque me he sentido por un segundo Pepa Pig hablando de la de a la nada. Modo de la exploradora. Eh. Mira, 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 mira. Se ve bien. Mira en tu microondas. Como decían los de Beyblade, a rodar o algo así. A ver. Hostia. Vale, lo intentamos otra vez. Hay que tener cuidado, chavales. Porque esto lo haces volar y... Vale. He dicho que lo haces volar. ¡Ay, mira! ¡Ojo! Pero yo creo que huele más alto. ¿Y si le metes así como leñazo gordo directamente? ¿En plan a tope? Sí. A ver dónde acaba. Vale. ¿Listo? ¡Hostia! Tío, si es verdad. Sonic y 3 pueden volar. Pido perdón antemano a la empresa de juguetes por si doy un mal ejemplo de su uso. Al final todo esto ha sido por culpa de la gente de Twitter. Y creo que con decir eso no hace falta dar más explicaciones. ¿Qué pasaría si le dase un poco para atacar a... yo qué sé, a Eggman o algo? ¡Míralo, eh! Ojo que le está pillando el dominio y todo, eh. ¿Lo has visto? Cuidado. Me llaman el caballero del viento. ¿Dónde podemos ir? Y la voz de la conciencia del buen uso pone las instrucciones que no hagas lo que acabas de hacer de inclinar. Que el juguete tiene que ir hacia arriba. Eso es porque no saben divertirse. Bueno, yo había avisado de que no voy a hacer un buen uso. A la pía no, eh, que te veo. Que no, no. Pero molaría colarlo entre esas dos cosas, ¿no? Esto está flipado, eh. ¿Crees que...? No, no llego, ni de coña. No. ¿Que no? ¿Es este el fin de ser Yisega Sony? Ah, vale. Yo estaba moviendo la cámara como si se hubiera ido a algún lado. No. Se ha ido, pero no lo has visto. Ha vuelto. ¿Quieres que lo vuelva a hacer? Mira, 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 mira. Cagaste. ¡Qué vergüenza! ¡Ya ha llegado el nuevo juguete volador de Sonic y Tails! Es un arma de destrucción masiva. Sirve de ventilador en días calurosos. Es una segadora. Si tires de la cuerda, habla. Si estás triste, patea a un huérfano. ¿Qué va a hacer decirsele a sus padres? Ocúltate entre los matorrales y ataca a tus enemigos. Y sirve como armamento militar. ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!